Muy bien gente, soy Muguru y estamos aquí en mi canal de nuevo Ya sé que he estado desapareciendo durante 3 semanas Más o menos, pero es que básicamente El anime de Aoshi, el anime de fútbol Pues, ¿qué ha pasado? Que me han metido 15 strikes 15 strikes Por lo tanto, tengo que estar ahí luchando un poco con Youtube Con la empresa de satanime Y me han devuelto el canal, así que vamos a seguir Con las reacciones Va a haber más animes aquí, porque Voy a centrarme solamente en un canal Oficialmente, como tal Así que vamos a ver ya el capítulo 8 De Clashroom of Elite Yo mientras estaba luchando con esta gente Pues veían los capítulos Porque digo, bueno, si no me van a dar el canal Al menos estoy al día con los capítulos Porque yo creo que no vale la pena Ver capítulos anteriores Subir los capítulos anteriores a Youtube La verdad, no vale la pena Estoy sentado, estoy muy desentrenado A lo que Grabar A lo que grabar se refiere, ¿no? Estoy sentado hoy, la verdad Así que vamos a ver qué tal sale El grabar sentado, ¿no? A ver, no es la primera vez que grabo sentado, ¿vale? Pero como yo anteriormente estaba aún más tiempo De pie grabando Pues digo, ¿sabes qué? No me apetece grabar de pie Voy a grabar sentado Pero es que tengo la iluminación mal puesta Mal puesta Creo que está todo un poco mal puesto Así que es lo que hay de momento Vamos a ver ya el capítulo El capítulo 8 de Gran Rumbo Frente de temporada 2, ¿vale? Así que, bueno Y lo dicho Que si no sabéis La gente que no estaba al tanto De todo lo que estaba pasando Es básicamente La mejor opción que tienes Es seguirme en Instagram Me sigues en Instagram Informo con un story Diciendo Esto es lo que ha pasado Así que A esperar novedades Y yo es lo que hago Yo informo en Instagram Ahora, si tú no ves el story Que dura 24 horas No es mi culpa De hecho, puedes ir a preguntarme ¿Qué pasa? Que he tenido tantos mensajes De gente preguntando ¿Qué pasa con Boruto? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Que digo Que ¿qué pasa? Nada Que eso Tenía strikes y ya está Así que bueno, gente Ya volvemos a la carga Volvemos Esta semana va a ser un poco complicada Porque tengo que retomar Lo que viene siendo Editar Ver si se ve bien Y todo eso La verdad Y no sé si tendré que hacer Algún que otro cambio En el respecto al setup Así que Dicho esto Vamos a darle ya al capítulo 1, 2, 3 Le damos A ver La herida vive silenciosa En el fondo del pecho Cierto Vale Yo No es culpa mía Si es culpa Porque me culpa para mí Bueno ¿Esto qué es? Los raros son ellos Ah, vale Esta es la La cerda esta La traidora Ellos me rechazaron Está enferma Está loca Tú no sabes Lo que es la locura Hasta que la conoces Papers Kushida Esa era Te voy a decir una cosa Ver anime Sin grabar Ha sido Una relajación En plan Estar solamente Viendo el anime Pendiente Así No es lo mismo Se disfruta Un poquito más Porque yo Los animes Lo vuelvo a ver Después de grabarlo O sea Este capítulo Lo tengo que volver A ver después Tranquilo Y estar atento A todo Pasa que aquí Hay que hacer Un poco de entretenimiento Es normal ¿No? Ven que ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No iras donde yo pienso Oh Esta chica Quiere algo Con nuestro protagonista A ver No os voy a hacer Un resumen De lo que está pasando ¿Vale? Espero que ya hayas visto Los capítulos anteriores Y ya está Yo no puedo hacer más Por vosotros Por desgracia No puedo hacer más Voy a ayudarnos A todos Pero Ojalá No hay alguien más Después de enseñar Ah, sí ¿Quieres que alguien te enseñe? Hostia Yo solo espero Que se vea bien Es que no sé Si estoy bien posicionado Es que me raya mucho Tío Pero bueno Esta semana Va a ser Fallar y fallar ¿Vale? No con la O Con la A Fallar Lo otro sería Una locura Esta locura No puede destacar Solo Ajá Intuición Persevida Ebreza Poco se habla Que la otra La que nuestro protagonista Está protegiendo Está un poco celosita Quiere algo Con nuestro protagonista Iré donde vayas Tu celda En el cual Estaba en el libro Bueno Si me lo pides así ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Para cuándo? Una fotito Estudiar ¡Hemos quedado Para estudiar! Me iba a mi puta casa No lo voy a correr No lo voy a correr No vuelvas No vuelvas ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Había que hacer preguntas Es que ¿Sabes qué pasa? Que cuando me pongo a grabar Se me olvidan muchas cosas Tío Y cuando veía el anime Tranquilo Lo tenía todo en la puta cabeza Pero es que aquí tengo que pensar Que digo Que no digo ¿Sabes? Me tengo que calmar Hostia Preguntitas Preguntas calientes Haría yo Podemos preparar Lo que pasa es que tiene que ser Preguntas normales Irata y tú ¿A qué te refieres? Sin ningún problema ¿Ah, sí? Solo se dedica a pedir cosas La desgraciada Otro es a menos mucho Si no Puedo juntarme en todos Mmm, qué pena A ver Mensajito ¿Mensajito de quién? ¿De la waifu? Más ¿Quién eres? ¿Cómo? Porque le pregunta ¿Quién eres? ¡Si me estás hablando tú! A ver Se refiere a quién eres En plan ¿Quién coño eres? ¿De dónde coño has salido? ¿Y por qué estás aquí? No Quién eres de nombre Pero es que Me estás hablando tú Eso Es la típica Solicitud de amistad De Facebook ¿Quién eres? Cómeme los huevos Tío No me mandes nada Que no me molesta Que con otro más waifus Mejor Tranquila También te digo No me fío De esta no me fío mucho O sea Tiene algo que Me echa para Atrás Que sí Que sí Que Y eso te pone Cachonda Se os oye Os hemos escuchado Estás delante mía Hijo de perra Escúchame ¿Yo saldría con ella? Un ratito solo No me agobies Adiós ¡Qué mal me caes! Es que ¿Cómo sabe fingir tan bien? En la cama Hace lo mismo La pobre la tienes amargada ¿Vale? ¿Vale? Me dice que tienes pensado Hace lo mismo A ver es que ha pensado Si yo no hubiera venido a esta escuela Ajá Sí, tiene toda la razón Ajá ¿Y qué harás? ¿Y qué harás? A mi manera Ya veremos cuál es tu manera Crack ¡Charlita! ¿Cómo se hace la tontita? Tío, es que me tenga que pegar un puño en la boca No ¿Es eso verdad? Sí, creo que te vayan de esta escuela Lo dice tan alegre Pero sí, claro que sí Por supuesto Estás al tanto Creo que son rumores Hacemos una apuesta Si Saku mejor nota que tú En el próximo final Uh, ¿la vas a motivar? Si ganas tú ¡Se va! Pues obviamente vas a ganar tú No se va a ir Así no puedo competir Pues es fuerza T ¿Cómo? Es posible que sea una promesa Que no se ha cumplido Un testigo confiable Hombre, a la locoji ¿Verdad? ¿A lo...? ¡Hostia! ¡El puto hermano! ¡Hijo de perra! ¿Te acordabas de mí? No olvido a nadie que haya conocido Hombre, no te jodas ¡Hombre, no te jodas! ¡Uuuh! Se ha puesto la cosa Graciosa No me interesa Seguro me llamaron para hacer Ah, vale De testigo solamente Fue ella la que propuso la apuesta Además confías en ella Y lo sabes Seguro No puedo quedarme de la verdad ¿Por qué no pones tu verdadera cara? Matemáticas Ojo El empate se viene También Que se prepare de qué ¿Vas a azotarnos? Hagámonos No soy tonta Hijo de perra ¿Quién coño te crees que eres Para decirme eso? Pues voy para allá Voy a hablar contigo Verás Si saco una nota que tú ¡Vete al carajo! ¡Sí, hombre! ¿Estás tonta? ¡Boom! Porque confiamos en ella Madre que mal me cae Condición Que me cuentes En detalle No te saltes Ni una coma A mí sí Por cara de cerda Venga Pon cara de cerda Sabes que quieres Ponla, ponla La sonrisita de cerda Que tienes No crees que es genial Sentir que tienes un valor único Hombre, él lo tiene Tú no sé Él sí Tú Cuando eres pequeño Eso es cierto Y está mal hecho Eso es la mejor De la clase ¿Qué pasa? Que después te dicen que no Y te vienes abajo Bueno, tampoco te quieras A mí no me apetece A ver, tú no buscas Porque tú has tenido eso De pequeña Aunque me esfuerce Realmente Ya no me miro Por si no Por eso pensé De repente me le cuela Raftalia, tío De repente, eh Por el peinado ese Parece que tiene orejitas ¡Orejitas de furra! Pero por dentro Estás con esa cara Como la que tienes ahí al lado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ves? Orgasmo Perfecto Vamos, que eres una pelotita Muy duro ¿Te estás grabando los dientes O lo estás mordiendo? Es que... Suena un poco rarito La verdad ¿Qué haces, tío? ¿Te quieres grabar los dientes bien? Filipolla Me he dado cuenta Tiene como mechas O el pelo es así No sé Es que cambia de color En la punta De repente ¿Qué haces? ¿Se le ha arrancado el pelo? Se le ha arrancado ¿Está loca? ¿Fue un vlog? No sé, eras tú Katy, ¿no? Basta Un meme muy antiguo ya Ah, encontraron el vlog Me delataba Madre lo que... Es que esto es literalmente Lo que pasó, ¿verdad? ¿Esto qué es? Cerda Capítulo chocas Madre mía A ver, esto es una broma Cuidado A mí me devuelvo Lo que hagan Lo que no hagan Por si acaso Pues no lo sé Un arma Toda la verdad Sobre... Vale Está bien ¿A quién no había criticado? ¿A quién? Todas las verdades oscuras Que ocultaba Madre mía Todo Lo ha soltado todo Es el Joker El Joker Eres una payasita, ¿eh? Ala, ala Se pegaban todos O sea, que ella no ha hecho eso Ella estaba ahí sentada Mientras el caos Estaba a su alrededor O sea, tú has creado un caos Ah, mira Si ahí también tienen las mechas Me he fijado Bueno No sé si son mechas O es la oscuridad Fue un error Liberar mi estrés online Y los datos Quedan ahí para siempre Bueno, para siempre Lo borras y ya está ¿Qué hace? Pero es una falsa aún O sea, sigue siendo una falsa Ahora dice Porque quiero ser la mejor Es lo que más me gusta Cuando me confía en un secreto Solamente Pero estás sanado De tener el orgasmo Tú sigue Sigue, sigue, sigue Que siga, por favor Si gana yo Los dos se irán voluntariamente Que sí, que sí Que no vamos ahí Vas a ganar una mierda Ay, de verdad Termina ya Bueno gente El capítulo está bastante bien La verdad O sea, me ha gustado el capítulo Las cosas como son El pasado de Cushida Pensaba que ella O sea, yo pensaba que ella Era una loca Que se había dedicado A de repente Llegó una mañana A clase Y no sé Algo raro habría hecho en clase No, en plan Se había encerrado No sé qué coño habrá hecho Pero yo pensaba Que había hecho algo raro En plan Muy, muy grave Realmente Lo único que ha hecho Es revelar Todos los secretos Que Visto por nosotros Es una cosa grave En cuanto O sea Personalmente Entre personas Es grave Porque claro Rompes confianza Con gente Pero A ver Para mí Que estoy aquí Como espectador Me suda los cojones Me importa una mierda Lo que ella ha hecho Yo pensaba que me ha hecho Algo mucho peor Pero lo que ella ha hecho Es literalmente Sentarse así En la mesa Se hartó de escuchar Todas las críticas Porque la gente Descubrió el blog Y se levantó Y dijo Pues ¿Ves esa? Tú Y tú Hacéis cositas En privado Mientras estás con este Y ya está Cosa de ese estilo Que si este critica a este Que si este dice esto de este Cosa de esa Y eso lo que ha hecho Es provocar Un caos Un caos alrededor suya Por eso ella Su mesa está así Ella está así sentada Y todo alrededor Está hecho una puta mierda Porque se han empezado A pegar Se han empezado A empujar Se han empezado A insultar A decirle todo Cosa que es también ridículo O sea Antes de hacer eso Estás confiando En En la palabra De una tía Que está siendo atacada Por todo el mundo Y su única defensa Es Pues decir Lo primero que se le venga A la cabeza Para Contralestar Eso que le están haciendo Entonces yo no puedo Confiar realmente En Una tía que está siendo Atacada por todo el mundo Que de repente me diga ¿Sabes qué? Muguruvi Este está diciendo eso de ti Y yo en plan Vale Me voy Me voy de ahí Y luego ya Más tarde O al día siguiente O durante Durante que vayan pasando los días Ya iré yo descubriendo Si es verdad o no Lo que has dicho Pero eso de pegarse ahí En clase y todo eso ¿Dónde vas, tío? A no ser que sea Eso de Infidelidad ¿Vale? Que de repente Sea tu amigo Que está con tu novia Y dices ¿En serio? Y tu novia realmente Se pone a llorar Porque sabe que es verdad Entonces ahí dices Amigo mío Te llevaste la hostia ¡Pah! En toda la cara Así que gente Lo dicho Muchas gracias por estar Aquí viendo el vídeo Nos vemos En el próximo En el próximo que será Imagino que mañana ¿Vale? Lo antes posible Mañana que será Otro anime Otro anime Básicamente Y nada Yo sé que este Este anime No lo suelo subir En el canal principal Pero voy a subirlo En el canal principal Yo me voy ya ¿Vale? Porque tengo que editar Tengo que subirlo Y no recuerdo muy bien Como es todo esto Así que nos vemos